La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. El gobierno del estado se encuentra en una segunda etapa de la estrategia para el reacomodo de la economía y de acuerdo a la capacidad que se tiene, ya hay un avance significativo en el pago a proveedores, informó el secretario de finanzas y administración, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita. Lo que estamos iniciando es la segunda parte de esta estrategia, que es precisamente el reinicio del pago para proveedores, los recursos, pues ha sido a partir precisamente del reacomodo que estamos haciendo a partir del gasto o del análisis que hemos hecho de gasto. En otro tema dijo que siempre hay disposición para mantener el diálogo con el poder legislativo para hacer modificaciones necesarias al presupuesto de ingresos. Además dijo que la modificación al Decreto 22 es una de las estrategias más importantes del gobierno estatal para avanzar en el tema del pago a proveedores.